Baby, no voy a tomarte mucho tiempo, solo son algunas cosas que quiero decirte Si supieras mi vida, que te ofrezco lo que nunca he dado Porque solo para ti lo tenía guardado Dame la oportunidad de respetarte, de quererte, de adorarte Y dibujaré tu cara en el sol Con tu sonrisa tan radiante Y la adornaré con un cielo azul Que te haga más linda y te acompañe Yo por tu amor, te adoraría al cielo Le contaría a Dios, lo mucho que te quiero Yo por tu amor, haría un mundo nuevo Solo para los dos, para amarlos sin miedo Yo por tu amor Haría de tener el tiempo para alargar los momentos contigo Por tu amor Daría lo que ni tengo pa' que sientas lo que siento por ti Ay ven, que construí un castillo donde cada ladrillo representa nuestro amor Y que mi mano te sueltes, prometo amarte siempre Cada vez dame tu corazón, la adornaré con estrellas y una canción Y caminando ante la gente Seremos tan diferentes Naveguemos el universo y juntos los dos Quisiera llenarte, que caricias y besos hoy Solo quiero que me entregues tu corazón Y así unificar nuestro amor Y yo por tu amor Bajaría al cielo, le contaría a Dios, lo mucho que te quiero Y yo por tu amor, haría un mundo nuevo Solo para los dos, para amarnos sin miedo Y yo por tu amor, haría de tener el tiempo para alargar los momentos contigo Y yo por tu amor, daría lo que ni tengo pa' que sientas lo que siento por ti Ay yo para ti tengo cosa bonita, una casita baby, una playita Abriendo una botellita, brindando por ti mamita Todo lo que quieras y me pides y lo compro Y llevas una estrella y su nombre le pongo De la luna que quieres ya tengo el pronto Tomé una decisión pero pronto Que yo daría lo que fuera por ti Dejaría mi fortuna para ti Solo por tenerte aquí Al ladito de mi yo Daría lo que fuera por ti Dejaría mi fortuna para ti Solo por tenerte aquí Al ladito de mi baby Yo daría el cielo, me contaría a Dios, lo mucho que te quiero Yo por tu amor, haría un mundo nuevo Solo para los dos, para amarnos sin miedo Yo por tu amor, haría de tener el tiempo para alargar los momentos contigo Yo por tu amor, daría lo que ni tengo para que sientas lo que siento por ti Comprobado de una y mil maneras Que el amor todo lo puede Chula, tranquila Este es el Riffy Yo por tu amor Marvén Santana C.A. Music